Por favor, a nuestro lado izquierdo, afuera del Palacio Municipal, hay una mesa receptora de documentos. Ahí vamos a hacerlo, por favor, a todos los comisarios, a todos los delegados, a toda la gente, de todas las unidades que esté acompañándonos para peticiones, se van a entregar ahí donde les acabamos de invitar. Afuera del Palacio Municipal, ahí junto a la puerta, casi casi atrás de esta carpa, está una mesa, hay personal dispuesto para recoger todas sus semanas. Gracias.